¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicidades! 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 responsable, seria, hecha por la universidad para que establezca los verdaderos costos del servicio. Si realmente son empresas deficitarias, bueno, que dejen la concesión, porque yo sé que hay muchas empresas de Buenos Aires y de otras altitudes que quieren venir a Tucumán a prestar el servicio. De hecho, tenemos el servicio más caro del país y el peor prestado, así que cualquiera que venga va a ser mejor que los que están. Si realmente tienen problemas de costos, que se retiren de la concesión o bien que si el Estado cree que no hay tiempo para que ello ocurra, que lo subsidie el Estado, porque plata hay. Si hay plata para política, si un legislador de la provincia puede gastar 80 millones de pesos al año, quiere decir que plata hay. Al pedido de aumento del boleto en la capital, el concejal Raúl Pelegrini asegura que el gobernador de la provincia tiene las herramientas para poder dar una respuesta a los empresarios. Hay un giro permanente de coparticipación, de incremento de coparticipación, que para atender los subsidios al transporte y la tarifa social significan 2.300 millones de pesos, cubriendo todo el año, todo el ejercicio 2019. Sin embargo, la Nación va a terminar enviando, en forma paulatina, todos los meses, para el ejercicio 2019, 3.000 millones de pesos. Entonces, la provincia está en condiciones y se plantea una necesidad del sector de transporte de incrementar los subsidios. O sea, la pregunta que nos hacemos, ¿dónde están? Primero, los 700 millones de pesos de la tarifa social que le está enviando la Nación, ¿por qué no la implementa? ¿Dónde están esos fondos? ¿Y dónde están los otros 700 millones de pesos de excedente que la Nación también está enviando por coparticipación? Entonces, me parece que la provincia, la falta de sensibilidad, cuando dice que está cuidándonos el presente, el futuro y demás, en realidad está haciendo todo lo contrario. Así que yo, para mí, descarto la posibilidad de que nosotros podamos considerar en este momento un incremento de transporte. La solución, en todo caso, la tiene el gobernador de la provincia y tiene los elementos y tiene las herramientas económicas para hacerlo. El candidato a gobernador del Frente de Evolución para la Democracia Social, Ariel García, junto a Tata Pizarello, candidata a vice, acompañado por Pablo Luciano, candidato a intendente de Yerba Buena, el concejal Lucas Cerúsico, con su equipo, realizaron el encuentro de mujeres para presentar el proyecto Casa de la Mujer. Nosotros estamos dispuestas a dar todo el amor a nuestros hijos y a nuestras parejas. Pero así, no. No vamos a permitir, no vamos a juntar una al lado de la otra. La política para la mujer tiene que ser una política de Estado. Tiene que ser parte de una de las principales problemas que el Estado se tiene que ocupar. Cuando ustedes vean que hay una persona que no le está aceptando el no, hay que empezar a tener cuidado, empezar a tener un poquito de alejarse un poquito y empezar a mirar. Es generando ámbito de reflexión, ámbito de participación, a donde cada una de ustedes se sienta protagonista y que pueda participar, y que se sienta acompañada, y que se sienta protegida. El candidato a concejal Mario Vélez no duda en afirmar que el trabajo que realizará en el Consejo Capitalino ya de la mano de lo que desde el municipio plantea el Intendente Alfaro. Nosotros seguimos el lineamiento del Intendente Germán Alfaro, que no tenemos duda que va a repetir la Intendencia por cuatro años más, porque es necesario para San Miguel de Tucumán. Y hoy nosotros tenemos que subirnos en ese colectivo, en donde él viene trabajando puntualmente desde los inicios de su gestión día a día, con un montón de acciones que van directo hacia la gente, y buscando siempre que esto sea una ciudad inclusiva, una ciudad para todos. Y la forma de esto es que vamos trabajando, se hizo un tremendo parque en la zona sur, con la policía que nosotros tenemos, la Guardia Municipal, que para nosotros también es una tranquilidad, la veo a las camionetas por todos lados, y esto los vecinos también lo ven reflejado, porque es una camioneta que justamente no pasa desapercibida, y así tiene que ser para que las personas que van a hacer un daño a lo público tengan el temor. Hoy la ciudad necesita un trabajo muy fuerte en la cuestión del tránsito, darle, empoderarlo al vecino para que cuando camine por la ciudad se sienta cómodo y tranquilo. Y vamos a fomentar el tema de la bicicleta, porque creemos que es un medio importantísimo de transporte, entonces se van a colocar estacionamientos de bici. El vicegobernador Osvaldo Jaldo participó de un acto proselitista para la presentación de candidatos de acción regional en la localidad de Leales, departamento Burrullacu. Queremos darle primero un gran agradecimiento a quien hizo esta importante convocatoria, como es quien hoy encabeza la lista de acción regional por este tucumano, como es el compañero y amigo Jorge Leal. Hoy hemos querido acompañar en este acto multitudinario, y la verdad que estamos muy contentos por el gran convocatoria de acción regional en el este tucumano. Queremos agradecerle a Jorge, queremos agradecerle a la legisladora Aida Jiménez, a Jorjito, este gran intendente del municipio de Burrullacu, pero también a Alberto Pino, que va en segundo lugar, Sandra Senna, es decir, a todos los compañeros y compañeras, superándola a más de 15.000 personas. Así que con el gobernador Juan Manzur, estamos muy agradecidos de la militancia, estamos agradecidos del peronismo, y estamos agradecidos de cada tucumano y tucumana que nos vienen acompañando en toda la campaña electoral. Decenas de padres y alumnos que aspiran a ingresar a la facultad de medicina, hoy protestaron en el rectorado. Estamos reclamando una injusticia, porque la verdad es que somos alumnos, todas las facultades de acá de Tucumán, aprueban con un promedio de 6 para entrar. Nosotros somos chicos que tenemos más de 6, 7 y 8, y no nos dejan estudiar. Estamos pidiendo un derecho, no estamos pidiendo nada que no nos corresponda o que sea injusto. Es algo injusto. Es muy injusto que, siendo que entran con 6, a nosotros con 8, hoy en día no nos dejen estudiar. En realidad no estamos discutiendo de puntaje, eso es un error que pretende inducir el doctor Morales. La modificación de la Ley de Educación Superior 24.251, que se hizo a través de la 27.204, declaró en todo el país que el ingreso debe ser libre e irrestricto. Pero en Tucumán es doblemente mala la situación, porque el 3 de agosto del 2016 la Asamblea Extraordinaria de la Universidad, órgano máximo de esta universidad, votó por 84 votos a 22, que a partir de esa Asamblea no iba a haber más ingreso en Tucumán. Quiero recordarles que el actual rector era el vicerector de la doctora Bardón en ese momento. Se llamó al Consejo de Facultades ordenándole a las 13 facultades que cumplieran esta resolución. La cumplieron todos menos medicina. La inquietud de los padres es legítima, por otra parte. Mi hijo aprobó con 80 y no entra. Ocurre que hay otro que aprobó con 90. Sobre los 290 que podemos formar humanamente como médicos, han ingresado y yo diría que la ciudadanía debería sentirse un poco conforme de saber que han ingresado a la carrera de médicos estudiantes con muy altas notas. ¿No habría vuelta atrás con los chicos que quedaron afuera más allá de su puntaje? Mire, yo soy una persona democrática y abierta, y cada cuestión que observa en la sociedad estoy dispuesto a rediscutir cosas. No tenga duda. Ahora bien, los papás que hoy protestan han aceptado la regla del juego. Se han pre-inscripto primero, se han inscripto después, han llenado la documentación, han manifestado su conformidad en participar en el examen, y luego si las cosas no han sido favorables, es un tanto extemporánea la protesta. Claro, algo doctor, ¿hay un límite de calificación o hay un límite de ingreso? No, hay un límite de número, lo que pasa es que no hay un límite de calificación, porque ese sería un criterio estrictamente académico. Toda persona que tiene 4 o más aprueba, o 5 o más aprueba, no ese es el criterio. El criterio es el límite numérico razonable que nosotros creemos que pueden exponer sus vidas, los pacientes, para poder ser formados. La Junta Electoral escuchó hoy testimonios de quienes han denunciado irregularidades en los padrones. Lo cierto es que la situación tiende a normalizarse en su totalidad, en el sentido en que ellos, si bien ratificaron la situación, han dicho que van a aportar más elementos como para que se haga una constatación más precisa de los casos. De todas maneras, ya ellos han planteado que muchos de los casos que estaban denunciados habían sido denunciados como una probabilidad de que esto ocurriera, pero recordamos que ya hubo una constatación por parte del personal de la Junta Electoral y también de la Justicia Electoral Federal, por lo tanto, estas situaciones tienden a normalizarse. ¿Cuál es la medida más importante para llevar tranquilidad a todo el interior? Todas aquellas personas que pudieran estar en domicilios que no les correspondían o que no se comprobó que efectivamente vivieran allí, van a ser ubicados en el padrón en los domicilios anteriores, que podrían ser en otras jurisdicciones. ¿Qué habían denunciado estas personas y quiénes fueron? Bueno, habían denunciado situaciones en el cercado, en el Naranjo y el Sunchal, y también en Simoca, entre ellos está Luis González y otras personas que son pobladores de esos lugares. Fue la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán el ámbito donde se reunió el gobernador de la provincia, acompañado por el Ministro de Educación, con las autoridades de la Casa de Altos Estudios. Allí el decano de la Facultad le presentó una serie de proyectos urbanísticos que pretenden llevar adelante. Son trabajos que tienen que ver con la extensión universitaria. Nosotros hemos recalcado desde nuestra gestión el papel fundamental, primordial, esencial que tiene la extensión en el sentido de llevar a la facultad al medio, al medio local, al medio urbano, local, provincial, regional incluso. Estamos haciendo trabajos de extensión desde hace mucho tiempo. Sin embargo, queremos lograr que ese conjunto de trabajos y los que se hagan en el futuro estén más sistematizados, es decir, orgánicamente, darle organicidad institucional a esos trabajos. Y eso, bueno, ha tenido el apoyo del señor gobernador, que desde luego le parece bien trabajar en conjunto para lograr mejores calidades de vida, sobre todo los sectores más vulnerables de la comunidad. Ángel Paliza, candidato a intendente de San Miguel de Tucumán por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, sostuvo que uno de los pilares de gestión será fortalecer a las zonas periféricas. Esta es una ciudad que destina el 80% de los recursos al radio céntrico y a los barrios residenciales, y los barrios periféricos solamente reciben un 20% de los recursos, cuando en realidad la mitad de la población de la capital está en los barrios periféricos, justamente. Es decir, los barrios periféricos están viviendo una situación terrible, hay falta de iluminación, en muchos lugares falta de servicio de cloacas, agua potable, bueno, las necesidades mínimas, nosotros creemos, y este es un tema que está vinculado con la seguridad, aunque la seguridad no dependa de la intendencia, pero sí está vinculado con la seguridad, que los barrios tienen que estar bien iluminados, que tiene que haber escuelas, que tiene que haber centros deportivos, que tiene que haber todo un servicio de atención ante la violencia de género, y atención ante la violencia intrafamiliar, que tiene que haber casas, que tiene que haber refugios, tenemos que construir refugios, es decir, que tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en no revalorizar el centro. Bueno, está bien que revaloricen las peatonales y todo lo que se espera, pero nosotros son cosméticos y que tienen nada más que un fin electoral. Nosotros creemos que tiene que cambiar todo, que en lugar de tener una ciudad para ricos, tenemos que tener una sociedad para la gente más necesitada. Vamos a revivir el gran triunfo de Atlético Tucumán sobre River, cuarto de final de la Copa de la Superliga, tremendo recibimiento para el equipo de Cano, que se sobrepuso a un comienzo con dificultades, y a partir de esta gran maniobra combinada entre Barbona y Leandro Díaz, llega el gol de David Barbona para el 1 a 0, 35 minutos del primer tiempo, Atlético Tucumán abría el marcador ante River, una multitud acompañada al decano en el Monumental, dos minutos más tarde el centro, y la palomita de Javier Toledo para marcar el segundo tanto. En el complemento se plantó mejor el equipo del ruso Cielicki y aprovechó su oportunidad, que la va a tener a través de este remate de carrera, el rebote que da Franco Armani, y ahí está capturándolo Javier Toledo, marcando nuevamente con la camiseta de Atlético, cinco goles en tres partidos, gran momento del delantero, y Atlético Tucumán que consigue una ventaja para muchos inesperada, triunfo al fin, y ahora a defenderla, a tratar de sostenerla en el Estadio Monumental de Núñez, ante el poderoso River Play en la revancha de mañana. Creo que ha sido un partido en el cual lo pensamos bien, lo trabajamos bien, los jugadores tienen un mérito bárbaro, porque en un partido muy difícil contra un gran rival, creo que lo resolvieron bien, y lo más importante creo que hemos ganado con justicia, ¿no? Es una buena victoria, pero no definitiva. No, seguro, no, no, esto no define nada, son, si bien tenemos tres goles de diferencia a ellos, pero esto no define nada, quedan 90 minutos en su cancha con su gente, así que nada, va a ser muy difícil, así que por eso hay que descansar, y ir lo más concentrado posible para el martes, y traer un buen resultado. Sí, sabemos que River es un rival muy difícil, y bueno, la única manera que tenemos de hacer el frente, corriendo, metiendo, y bueno, quizás le ensuciamos un poco el partido, para bueno, llevarnos el resultado. ¿Cómo terminaste el partido, Rodrigo? Hasta el final te vimos metiendo piques, presionando. Muy cansado, muy cansado, normal, digamos, pero bueno, ahora descansar para el martes, que va a ser muy difícil también. Y nada, contento por el partido que hizo el equipo, ante un gran rival, pasamos el primer partido, creo que fue un partido prácticamente excelente, el que se hizo en todas las líneas, y quedan 90 minutos muy duros. Apareció San Jorge con todo su esplendor, aprovechando errores que ofrecía el fondo de desamparados de San Juan, y el gran momento de Martín Peralta, el autor de los tres goles, de este gran triunfo del equipo tucumano, en el comienzo de los play-offs, por el segundo ascenso, a la B Nacional. Ganó San Jorge en la ida, 3 a 0, la revancha será, el domingo que viene, aquí en Tucumán, tiene la gran chance de pasar a las semifinales, gracias a este triunfo sensacional, en la provincia de San Juan, con los tres goles de Martín Peralta, el chico de Atlético que está a préstamo, y fogueándose, en el expreso verde que dirige, Víctor Nazareno Godoy. Vamos al rugby, el partido de la fecha fue el que disputaron natación y gimnasia, y Tucumán la un tenis, ganaron los blancos que vistieron de azul, en este caso, por 21 a 12, un par de tries solamente, muchos penales, y una contienda muy pareja, para lo que es un campeonato, donde Tucumán Raimi sacó, una considerable ventaja en el primer lugar, y el resto, pelea por ingresar, tanto al segundo puesto, directo a semifinales, como también a los playoff, Tucumán Raimi le ganó, a Unis de Salta, 27 a 10, la victoria de Huirapuca, sobre universitario, 23 a 16, ganó Tarkos, al jockey de Salta, 50 a 20, ganó Lince también, al equipo del jockey, Club de Tucumán, 30 a 29, y O'Lions es el nuevo escolta, porque superó, a gimnasia y tiro de salta, y está en la segunda colocación, en lo que respecta a los jaguares, Mioti, y el negro Matías Orlando, fueron suplentes, después ingresaron, y aquí está el try de Ramiro Moyano, en lo que fue derrota, de los jaguares antes Highlanders, por 32 a 27, le faltó un punch, ahí al equipo argentino, para poder arrimar, al menos a la igualdad, esto sigue, tendremos más partidos, de la franquicia argentina, en el Super Rugby. ¡Gracias!